hola mis amigos buenas noches aquí hablándoles a un lado de mi store de pero es a un lado afuera desde el city este es un lugar cerrado la verdad la verdad yo me estoy prestando a las cosas de dios he visto a dios pero esto no me está gustando de que me movieran del apartamento donde estaba mi hija si fuera satanás también existe dios así que por favor si alguien puede hacer algo ayudarme porque un lugar un lugar donde donde darme posada o algo porque la verdad que está molestando a esta gente si he visto a dios y han de ser extraterrestres que no molestando no me quieren ver ni con mi hija vino aquí la policía también soy lo que me han echado hasta de la iglesia no es el satanás dice pero si yo me solita me estoy enfrentando a esas cosas todo el mundo está viviendo y está viviendo tranquilo la verdad que acaban de venir a decirme que me mueva de acá está como a 24 o menos de frío me estoy muriendo afuera alguien me trajo una cobija ya ando con una carreta otra vez no puedo monetizar mi no puedo monetizar mi vídeo mi canal algo está pasando necesito que el mundo se ponga entero activo porque se van a dejar remediar por tal satanás un mendigo me viene a mover de acá del giant desde el city virginia un mendigo que yo vi que me quería robar de mi carreta y ha conseguido un gorro de sicuri y llama la policía no se hace real o activada yo no sé y vienen a decirme hay que decía él que me mueva un yo así como sé que está ya que está limpia y es de marca que porque entré al baño hacer hacer yo nunca me he reportado como ladrona soy sonia rued delgado me está pisoteando mucho la vulnerabilidad por haber sido cristiana viene a los pies de cristo en la iglesia pentecostal la gloria de dios en google virginia cross cross de americana groser y los pastores son will don william palacio y de víctor quintero y una mano amiga nunca recogido una ofrenda para mí me han dejado sola con este proceso ya llevo ocho años en la calle con mi hija me pues me da posada muy rato pero llega como una muchacha que llega y se convierte como un robot se convierte como un robot algo raro está pasando por lo que están dejando a mí solita con ellos con los extraterrestres necesito a alguien que se enfrente y que tenga valor y que me ayude por favor estoy durmiendo fuera yo solita todos los homosexuales y pero de cualquier raza pasan ahí y americanos y negros y homosexuales pasan ahí diciéndome para que no cierre ni siquiera un ratito el ojo ayer bajo la lluvia me estaba bajando la presión me fui al hospital y tanto las cosas nuevamente este trabajo ahorita en el martes no sé si martes 30 pero martes de enero el último día de enero del último día de enero 30 de enero 31 es el último espero que vean este vídeo y lo comenten estoy aquí en del siri en el giant de del siri y si la crear posada me dar posada solo un día mejor que no haga nada porque yo conozco personas que tienen su casa pero no no se no quieren ayudar es que todo el mensaje va para las organizaciones grandes yo no puedo enfrentar a la bestia yo sola si vi a dios y lo vi pero me pueden dejar a mí solita en los pasos a seguir es que ahí está escrito la sagrada escritura que soy heredera de todo lo que dios posee y un méndigo viene a moverme acá que porque no quiere que entre al baño ni uno entra al baño del store y el dueño es un méndigo también pero la policía le hizo caso así que ahí le va en el store de día y en ellos son nice pero el muchacho es un méndigo y llamó entre es sinceramente la policía estoy bajo la de 24 aquí con frío alguien me trajo lo que dice una ayuda para monetizar el canal no me no me viene está interviniendo todos los cerebros de toda la gente yo estoy en las manos del señor está en las manos del señor pero no sé qué pasa esto ya no es un proceso esto es un abuso estando yo caliente está viviendo con mi hija me saca en la misma hija me saca diéndome que no me conocía ya la están amenazando esto misma gente está poseída con la muchacha esa que a mí me consta que actúa como un robot el mismo sexo de ella un homosexual esto no me está gustando porque viene a los pies de cristo no los pies de satanás o por una por una palabrita que dice ahí en la sagrada escritura en los renglones torcidos de dios tal satanás quiere hacerse cargo hasta de la del púlpito blanco donde jesús dice en la casa de mi padre debo estar el mundo no puede ser ganado por ser manejado o ganado por satanás y actúa como persona por favor aquí estoy en el giant de del city virginia en estados unidos habla sonia red delgado en este lugar ya hay un vídeo reportado ya estaba yo con mi hija pues otra vez vuelvo pues no hasta de aquí me están moviendo nombre donde voy a estar me estaba muriendo así deseando que mejor morir me de sacrilegio porque con dios tengo la vida eterna pero tengo la vida la vida eterna y los demás solo comiendo y calientito no algo se tiene que hacer en el lado tengo los dedos sin trabajar y sin nada no tengo nadie que me ayude no tengo dinero para comprar comida